Ok, vamos a ir por pautas porque creo que este capítulo es muy estúpido, así que... A ver... Buenas, soy eletornaditas, me acabo de ver el capítulo 3, temporada 2, Clarum of Elite Si queréis ver la reacción podéis venir a mirar el directo de Trovo, link en la descripción He mostrado un directo, si no llegáis podéis suscribiros También podéis llegar a 220 likes, tenéis el capítulo gratis esta semana hasta que salga el siguiente O también podéis tenerlo en la descripción Os dejaré un clip de una parte de la reacción para que veáis cómo era la reacción Y el mejor comentario ha sido el de... José Antonio Salvatierra Ramírez, tu puta madre Coenji descubrió al VIP, por eso finalizó el examen Leyendo los comentarios dicen que técnicamente el tío respondió algo random Tal cual O sea, Coenji el musculoso se supone que respondió algo random, ¿no? Y acertó Pero lo gracioso es que aunque respondan algo random Ya está, se acaba Solo tiene que responder a alguien, sea cierto o falso Ya está Sí No sé, quizá falló Pero bueno, no me lo dicen luego porque los puntos no se me cuentan Porque en este capítulo... Es que no necesito más explicar o qué me ha pasado Pero o sea, vale, a ver Es que este capítulo me parece muy estúpido ¿Vale? Empecemos con el bulea key, ¿vale? Nos quedamos juntos, están buleando, ¿no? Y el gafita se pone por en medio y las chicas se van Pero han hecho fotos, tienen pruebas La key se cabrea porque bla, 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 bla Tenemos el opening Y entonces empieza la trampa de Yanokoji, ¿no? Otro examen ha funcionado, el Venus Habla con la chica bullying, ¿no? Que le hace bullying a Key La de la KCC Para hacer una trampa, ¿no? Y llevarla literalmente a sala de calderas O sea, ya que empezamos con la primera gilipollez ¿Vale? O sea, Key está acojonada Le están haciendo bullying Le han hecho bullying Ha sido abusada A niveles muy exagerados ¿Vale? No nos explican Pero por lo que veo Violación Y literalmente Tiene una cicatriz aquí enorme ¿Vale? Enorme O sea, le han metido un rajazo En modo que, no sé Parece, más que japonesa Parece latinoamericana ¿Vale? Emmm Y la paga va ¡Uy, sí! ¡Uy, en la sala de las calderas! ¡Ja, ja! No, no hay nada No hay nada sospechoso En que al día siguiente Me lleven a la sala de las calderas Seguro que es mi novio ¡Ja, ja! Así que va a la sala de calderas Aunque no ve a nadie Le aparece el puto Freddy Krueger No Le aparecen las cuatro perras Las tres perras anteriores Más la perra número siguiente ¿No? Y tenemos la cena del bullying La cual es innecesariamente Verla Tal cual Es ¡Ah! ¡Ah! Y vemos como la chica de gafas La que Se empieza a corromper Y a Yonkoshi está ¡Tac! Que la rompan Que la rompan Que entonces me la quedo yo Tal cual Hace caso Y de alguna forma No tiene sentido lo que pasa ahora ¿Vale? Porque a Yonkoshi En ningún momento estaba grabando Pero luego cuando va a ver Tiene la grabación O sea O se la ha pasado la otra Una de dos O sea O lo ha grabado Yonkoshi Desde su quinta Que nadie le veía ¿No? Eh O la han Bueno O la grabación que tenía en ella Se la han pasado A él Lo cual también es estúpido Porque luego Le dice que Les va a extorsionar A las cuatro con eso Es muy estúpido Es muy estúpido De aquí viene El razonamiento de Kei ¿Vale? A Yonkoshi va Después de que le hayan hecho Todo, ¿no? Aunque nada más La han pegado Hostia Ya me han dicho Que se ha suavizado Porque Porque sí No quiere enseñar Por alguna razón No quiere enseñar Esta escena ¿Vale? Y le cuida Que lo sabe Todo de ella Todo Y lo único que dice La pava es ¿Me quieres follar? Y dice ¿Por qué no? Abre las patas La tía Pues vale O sea Por cojones Pues esta acción Se nota que la chica Lo ha hecho antes Pero lo mejor Es que aquí viene Su razonamiento ¿Vale? Y es Tan patéticamente Estúpido Y asqueroso Que no sé ni cómo Decirlo ¿Vale? O sea ¿Sabes qué hace una persona Cuando se enfrenta A una realidad En la que no tiene Nada que hacer? ¡Nada! O sea Ese pensamiento Es tan tóxico Que La dejo ya abandonada O sea Esta tía No merece ayuda No merece nada Los bullies Son rasquerosos Pero la gente Que se deja bulear Son peores Son peores ¿La cual? Piedra Cuchillo Navaja No te vas Con el AK-47 Pero bueno Es que es increíble O sea Es que es Me ha cabreado Ese comentario A mitad de la cabeza Me ha cabreado No he podido disfrutar El capítulo Es un comentario Tan retrasado Que no he podido O sea Yo creo que Literalmente Ya no he podido Y yo Que patético Montón de mierda Voy a ayudarlo Porque luego dice Yo he sufrido Más que tú Voy a ayudarte Pero en versión Ya sabéis Entonces le quita La camiseta Se le ve la cicatriz Que tiene un rajazo De la hostia No nos explican Una puta mierda Nada que le ha pasado Y entonces le dice Tengo un plan Sígueme la Sígueme la No Luego descubrimos El plan que hace Pero ahora le dice Que tiene un plan Y entonces viene La parte del plan No sin antes ver Que ha comprado Luego los puntos ¿Vale? Y aquí viene la mejor Parte del capítulo Porque Ichinose Es magnífica Es magnífica ¿Por qué? Porque es que Ichinose es L ¿Vale? Tal cual Para que entendáis Ichinose es L En The Ad Note ¿Vale? Tal cual Porque hay un problema Con los animes Series ¿Vale? Que es Japón da asco ¿Vale? El protagonista Siempre es mejor Por ser protagonista Aunque tenga sentido ¿Vale? The Ad Note Kira gana L Aunque él es 100 veces más listo ¿Vale? Lo es Lo es Literalmente Lo es Él es más listo Que Kira ¿Vale? Que me guste más Kira es otra cosa ¿Vale? Porque Él es estúpido En su moralidad Es retrasada mental Pero es más inteligente Una cosa no quita la otra ¿Vale? Aquí tenemos también Como Ichinose Es más listo Que Ayano Koji ¿Vale? Porque Ayano Koji Se marca un plan De la hostia ¿Vale? Primero Le hace toda esta mierda A Kei Sabiendo que es la VIP Para tenerla En su culo ¿No? Entonces Y te cambian los teléfonos Pero El plano puede ser muy bien Porque aún le pueden llamar O sea Su teléfono No es el suyo No Pues si alguien le llama Sabrán que su teléfono No es este Así que lo que hacen Es Cambien el teléfono De Kei Por el suyo Ahí tiene el mensaje VIP Pero sigue siendo El teléfono de Kei Así que aunque Aunque descubran que Ayano Koji Es el VIP No es él Porque técnicamente es Kei Pero han cambiado el teléfono Pero si le llaman Descubrirán que ¿Oh? ¿Oh? Llamarían a ella ¿No? En realidad Porque están llamando A Ayano Koji Pero ella tiene su teléfono No llamarían a él Así que también cambian La tarjeta SIM Pero suponen que eso No se puede Porque el examen Sería muy fácil ¿No? Trampearlo Pero todo se puede Por puntos Todo se puede comprar Con puntos No dicen ¿Cuántos puntos ha costado? Porque lo interesante Jamás lo dicen Putos Dios Así sabemos Cuántos ha gastado en puntos Pero así se ha podido Abrir el teléfono Y cambiar la tarjeta SIM Así que el plan Está en juego Pero así El plan no sigue así El plan siguiente Es literalmente Un tercero El Gafitas ¿No? Va a darle El teléfono De De Kei ¿No? Que dice ser el suyo Porque tiene su tarjeta SIM Y cambiárselo Sin saber esto El Gafas Nada más pensar Que Ayano Koji Es el jefe Así que entonces Por acaso le traiciona ¿No? Empieza la actuación Se ve que el chinose No sé No sé cómo iba A poner esto en marcha ¿Vale? Porque no lo pone él El chinose Pone un plan en marcha Que es Oye gente Sacad el móvil Y el que no lo saque Es el tramposo Quiero decir Estamos siendo gilipollas Son medio millón de puntos Que no queremos aceptar Porque somos imbéciles ¿No? ¿Ok? Y todos dicen Pues vale Pin, pam Trucu, truco ¿No? Y todos van a aceptarlo ¿Ok? Todos Aquí viene muy importante La lectura facial ¿Vale? Cuando la clase B hace todos ¿Ok? El siguiente es Ayano Koji Y la chica se sorprende Porque dice Pues eso Le va a llamar luego Y si no se dice Uy ¿Por qué este pendejo Ha sido el siguiente? No tiene sentido Se da cuenta De que esto también Era parte de su plan Así que Todos empiezan a sacar El teléfono Hasta que la clase C B Y D La tiene Y el gafas Sale saliendo Que es el VIP Aunque técnicamente Es Ayano Koji Aunque técnicamente Es Kei ¿Vale? Pero solo lo saben Kei y Ayano Koji ¿Por qué hace esto? Porque sabe Que alguien va a traicionar Porque el plan Es que todos manden El mensaje a la vez Y seguro que algún trozo De mierda Va a mandar el mensaje Antes ¿No? Y con que uno se equivoque Pues se acaba el examen Y ellos ganan ¿Vale? Ahí está Pero Todo se va a la mierda Porque antes de que manden El mensaje Ichinose Hace la llamada Y suena el teléfono De Ayano Koji Lo teniendo Yo Kimura Ahora si Nadie llama Porque este era técnicamente El plan Sabe que alguien Podría llamarlo Tenía previsto A Ichinose El protagonista ¿Vale? Pero no Ichinose Aún No tiene la última llamada ¿No? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Ichinose también planeaba Que Ayano Koji Iba a hacer esto Así que hace que ninguno Le mande un mensaje Porque se lo huele mal Lo huele mal Así que Siendo otra vez Retrasados Se pueden hablar Estos dos En medio del comedor Diciendo que el plan Ha funcionado Y Ichinose Estaba como ¡Ah! Tenía razón Es como un ¿Me está vacilando? O sea ¿Me está diciendo que Ayano Koji Con lo inteligente que es Se pone a hablar con Kei En medio del comedor De todo su plan? Como ha hecho la trampa Del móvil La tarjeta Que ha gastado los puntos Y Ichinose viene ¡Ah! ¡Guay! ¡Mola! ¡Mola! Tranquilo No os voy a joder Aunque podría conseguir Un millón de puntos Gratis Ahora Por mis tetas ¿Vale? Aparte Luego Teniendo sentido Parece que es lo que quiere hacer Tiene dos millones y medio de puntos La hijaputa Quiere conseguir Veinte millones Para subir a la clase A Para cambiarse de clase Me supongo que con veinte millones de puntos Puedes hacer eso Eso va a pasar Muy seguramente ¿Vale? Pero no, no Se ve que aquí no Por X No quiero hacerlo Porque nada más Quiere joder a la clase A Y D Para acto seguido Acabar el capítulo Con que Diciéndome que la clase C Va ganando Porque patata Tal cual La clase C Va ganando Por patata Y el tío viene otra vez Te quiero follar Joriquita Y se acaba el capítulo Que es como un Es muy estúpido este capítulo Lo mires por donde lo mires Es muy estúpido O sea La única parte interesante Ha sido Ichinose Con En esta media pelea De Kei O sea Perdón De Ayano Kochi Con Ichinose Lo único Porque todo lo demás El capítulo ha sido Jodidamente estúpido Es Todo La trampa Como ha sido la trampa La extorsión Que se pongan a hablar en medio Wow ¿Qué ha pasado en este capítulo? Todo lo que tiene que ver con Ya empezamos con un cáncer No Ya empezamos con un personaje El cual me va a joder la obra Porque os digo que la dejo Esto lo que tiene que ver con Kei Ha sido horrible Me niego a ver un cáncer otra vez Aunque no soy protagonista Pero joder Es que paso Hostia Que punta mierda Me cago en Zeus Deu Bueno Teoría rápida Protagonista Defender a Waifu Morena Partir cara Pelicrojo Deu ¿Qué ha pasado en este capítulo? 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 Gracias.